Entrando la noche después de un día largo lleno de intriga por conocer el futuro del presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Su esposa entregó un comunicado a los medios de comunicación para que se extienda al público y exponer el agradecimiento que tiene con la ciudadanía por las muestras de cariño para Trujillo. Pero también daba a conocer su decisión para tratar clínicamente a su esposo. Por pedido y con aprobación de la señora Marta de Trujillo, el Hospital Metropolitano ha aceptado permitir que la enfermedad del doctor Julio César se desarrolle de forma natural, sin que sea intervenido quirúrgicamente, puesto que al momento eso complicaría su cuadro clínico. Las autoridades médicas aceptaron la decisión de la esposa de Trujillo, pero daban a conocer que su estado sigue siendo crítico y que aún no se establece un tiempo para su recuperación. Las condiciones siguen de un pronóstico reservado y su condición, por lo menos la devolución de estas horas, ha sido de estabilidad, pero en la situación crítica y grave. Y durante esta jornada hasta el Hospital Metropolitano, donde se encuentra Julio César Trujillo, han llegado varios de sus amigos, colegas, familiares y conocidos a brindarle todo el respaldo. Entre ellos figuran la doctora Isabel Robalino, miembro de la Comisión Anticorrupción, los consejeros de Participación Ciudadana Transitorio, Luis Hernández y Pablo Dávila, y también el expresidente de la República, Rodrigo Borja. Con el doctor Trujillo había una relación muy especial, porque éramos amigos personales, pero adversarios políticos. Ya el ejercicio de una función es compleja, muchísimo más con los años del doctor, por lo tanto esperamos su pronto restablecimiento. Y todos le apreciamos altamente, yo he tenido una amistad de toda la vida con él. Mientras tanto, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante redes sociales también se solidarizaba con Trujillo. Ahora resta saber qué pasará con el organismo transitorio, ante la temporal ausencia de su líder. El consejero Luis Hernández explica. Viene el consejero, el doctor Eduardo Mendoza, y él es el vicepresidente, y obviamente él va a presidir la sesión. ¿Qué tendrá como objetivo? Únicamente ya resuelve las partes administrativas, porque el trabajo está terminado. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.